Qué fácil es mentir, qué fácil es creer Cuando se cantan canciones de amor Cuando se juega a ser uno los dos Pero dónde se va esa ilusión Y arrancaste a los 10 años a tocar el piano ¿Cómo fue ese primer contacto con las teclas? Sí, yo creo que fue por dos cosas Por un lado, yo tengo hermanos más grandes Que son muy fanas del rock argentino Entonces yo desde que tengo memoria Desde que tengo 7, 8 años Ya en mi casa escuchaba a Charlie, Calamaro, Espineta No tuve tanto música infantil Y por otro lado, que mis dos abuelas Eran pianistas, eran concertistas Quizás otro palo Pero yo siempre veía el piano ahí Que muchas veces no me lo dejaban tocar Pero yo lo veía Y me parecía físicamente hermoso Las teclas Y bueno, a los 10 le dije a mis viejos Y me dijeron, bueno, probá Y ahí empecé y no paré nunca más Hay que negociar con la abuela Te dijeron Totalmente Y con el piano, hablábamos recién de Chano Estás acompañando ya hace como 3 años Aproximadamente a piano A piano A Chano En sus giras ¿También participaste de algún disco de Chano En la grabación? Sí, en sus dos discos En sus dos discos solita Tuve la suerte de laburar Sí Además de grabando teclados Que grabé en varios temas Donde más, más me enfoqué ahí Fue en los arreglos vocales Este Porque su segundo disco El primer disco tiene varios productores Porque fueron saliendo de a poco canciones Que ahí he laburado con Pepe Céspedes De Bersuit Con muchos productores Martín Pomar Pero el segundo disco ya sí fue De 3 productores que lo laburaron en conjunto Y uno de sus productores es Germán Biedemer Pianista y productor de Calamaro Entonces medio como que Me daba un poco de calor Ir hacia las teclas No, pero no, no Usted tiene que ahí Usted con 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 la altura Usted tiene que decir A ver, pibe, correte un poco Y ponle las manos Un atrevido el choc Un atrevido Pero no, ahí grabé más Grabé más Todos los arreglos Vocales Que es Es como algo que me apasiona también Pero sí Tuve la suerte de grabar En sus dos discos Mirá, el último show que hicimos fue en Paraguay Justamente En febrero del año pasado Ya hace casi un año Hicimos mucho Argentina Un montón Y giramos también bastante por Uruguay Bastante por Paraguay Y bueno, después quedaron ahí truncas Había proyectos de ir a México Estados Unidos Colombia Hasta España también Pero bueno, eso Ojalá venga en un futuro Manu Un artista que se sube al escenario Como vos Con su temática propia Con su contenido propio Su material Que tenés ya Cinco discos de estudio Grabados Si no me equivoco Y a la vez también Te subís A acompañar artistas tremendos Como Abel Pintos Como Elito Nevia Como Como Chano Estamos hablando Ahí tenés que ocupar Dos roles Totalmente diferentes Te adaptás fácilmente Al frontman Y al músico Que acompaña Si Creo que me adapto bien Y me gusta esta dualidad Yo soy de aburrirme fácil Me ha pasado Ahora estoy como un poco en desuso Con mi carrera solista Pero Me ha pasado De estar como muy así Mitá y mitad Y hasta creo que elijo Trabajar con otro Porque Me gusta Cantar mis canciones Obviamente Pero a veces Quiero relajarme un poco Y estar un poquito más Como del otro lado En estas participaciones Como ahora La que estás por hacer ahora Tan importante En este disco nuevo Que vas a grabar Con el artista Tan grosso ¿Cómo es el momento En que Pensás en el artista Y decís Voy a llamar a Nito Mestre Voy a llamar Al pelado Cordera O sea Tenés el teléfono de todos Lo conseguís Llamás diciendo Ay qué joraca me va a decir Me va a sacar cagando Me va a decir que sí Es así Y así empecé Era 100% eso Después Te va pasando Que a muchos Con muchos ya trabajaste Con muchos tenés buena onda Entonces pobre Ya les da calor Decirte que no Entonces No, no, no Por vergüenza Me llamó este malo Quiere que le grabe un tema La puta La puta Exacto No le puedo decir que no Claro Es medio así Yo siempre No, no No es así Pese a que somos amigos O somos O tenemos buena onda Sentite libre De decirme que no ¿Viste? Pero bueno Por suerte Tengo suerte También con eso Pero es depende Con cada uno Quizás con Con Lito Nevia Hace años Que no sé si somos amigos Pero él siempre me trata Como un par Es un genio Entonces Ahí ya es un poco más Che Lito Te grabás esto Ya es un poco más De amigo ¿Viste? La idea Es hacer Discos de 4 o 5 canciones Y que salgan Cada 5 o 6 meses Entonces Yo creo que el primero Que seguro va a tener A Nito A Lito A Gustavo Y a uno más Que ahí estoy tratando Yo creo que puede salir Dentro de 2 o 3 meses El primer disco Que sea como De íconos Fundacionales De nuestro rock Y ya después Quizás vamos a Quiero pasar a Gente que quizás Tiene unos añitos Más que yo Pero ya son Más contemporáneos ¿Viste? Y artistas Con los que laburo Comúnmente Como no sé Ella es tan cargosa Los tipitos Los rancheros Venite 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 a full A full Amor Amor Yo quiero volver A hablarte de mí Y quiero estar bien Borrar mi cicatriz Te alejaste de todo No te vi nunca más No te vi nunca más sonreír Solo tenías ojos Para ella que te hizo sufrir Como José empezó a romper Como José empezó a romper las bolas Se puede decir romper las bolas Que quería un tecladista Las bolas de fuego Que quería un tecladista Bueno le hablé Este Coincidió que él Se separó de su pareja Chan Uy ya empezamos con lo kilo Dijo que sí Se vino Ya empezamos con lo kilo Bueno Estuvimos un tiempo Empezamos a laburar a full Con la difusión Y bueno Ahí fue que Gastón El baterista Digamos que Fundador de la banda Se fue Y bueno Yo pienso que cuando Gastón Vio en lo que se había Convertido su banda Dijo yo me voy Esto es un desastre Fui el último Que se sumó a la banda También Todos veníamos De una recorrida De tocar por todos lados Y Y de muchos años Y de haber compartido Muchos lugares Muchos escenarios Mucha gente en común Y Se dio la oportunidad Me fui a probar Ah te tomaron ¿Me entré por la ventana? ¿Te tomaron a prueba? Claro Olvidaste ¿Qué no? Un año probándolo Estamos probando Esto es una prueba Esto es una prueba Pero él cree que está fijo En la banda Pero lo estamos probando Hay que decirle la verdad Lo estamos probando más Para las notas Que para las baterías Estamos viendo Cómo anda con las notas Porque con la batería Todavía estamos esperando La nota la consiguió él La nota la consiguió él Por eso Por eso Ya me pagó y todo Ya arreglamos Ya arreglamos todo Viene bien Viene bien Si no me quedo No sale la nota Claro Nos tomamos muy en serio Los ensayos Todo Arraja tabla Y van saliendo las cosas Cada uno labura en su casa Con su instrumento De forma individual Y después Lo volcamos todo en la sala Estilo pandemia Estilo pandemia Se laburó mucho Estilo pandemia Por ejemplo nosotros Cuando arrancó la cuarentena Íbamos a tocar en el Teatro Astros En el marco de un festival Donde había varios géneros musicales Y nosotros íbamos representando el rock Cuatro días antes de la fecha del Astros Se dicta la cuarentena Y se fue a la mierda La oportunidad de tocar Y ahora está resurgiendo La manera de hacerlo Pero streaming Sin público Compañeros Para ese crimen Y se acabó Amigo Es así Por más sueltas Que lo busqué Ese amor Es veneno Matándote Qué lástima Qué lástima Se nos acabó el tiempo Por favor ¿Por qué el tiempo? Ese ser tirano Que no nos deja seguir Disfrutando de este programa Bueno Nos vamos a Mientras digo toda esa pavada Sigue pasando tiempo Eso es lo más grave Nos vamos a ir despidiendo Y quiero agradecerle Como siempre A los artistas Que nos dan su apoyo Y que vienen Y participan De Bolas de Fuego Para mostrar su arte Como a nosotros nos gusta Así que bueno Vos ya sabés Que si estás en tu casa Y querés mandarnos tu video Para la sección Hecho en casa Podés hacerlo Mandalo a BolasDeFuegoTV ArrobaHotmail.com Y nosotros lo pasamos En BolasDeFuego Para que te vean En todo el país Bueno nos vamos Gracias por todo Y nos volveremos a encontrar Dentro de 7 días Solo si Dios Y la justicia Lo permiten Para bailar y sonreír A conquistar a la raíz Sacar la piba Cantina del merendero Callar el orto Y escuchar Y no tener para pagar De compañero Un recero De medicina